¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Ainara! ¡Mirale con pelotas quietas, por favor! Si, vení, da la vuelta, da la vuelta Capo, pelota, por favor Gracias Capo, pelota, pelota Capo, pelota Capo, pelota, pelota Capo, pelota, pelota, pelota Capo, pelota, 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 pel ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¿Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien!